¡Lo tiene! ¡Qué suele! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En 3, 2, 1, ¡interactúa! Evita de actuar con el público No te haya puñado, métete con el perro Como lo todo es estúpido ¿Sabes cómo hay el galo en el freestyle? Porque me vino a apoyar Y mi caosita a beijar ¡Ay, sí! ¡Me dijo un espejo! Obvio que es de beijo Porque lo dejo muerto ¡No es malo! Ya no lo ve Rapeo como J.C. Se parece a J.C. Tu playa, cabrón, en tu depa Porque mira, certero Quiere que te preste teta No lo conoce Lo quiere conocer El equipo de Black Ode No te cae la ropa Me la puede vender Me la puede vender, sí Porque cae en la tesis Pero también lo hace Cae en la paréntesis Me dijeron, busca a Fox Y se volvió un impreci Porque buscó a Fox Poniendo 3X Me equivoqué Porque me dio a mi Fox Este rapero vive como un Fox Me equivoqué Él me dio a mi Fox Pero busqué a Fox Yo buscaba Fox Buscaba Fox Y lo conmueve Pero por Fox Le duele Está aquí Se sorprende el PNL Está sorprendido Que KCL Empieza el 9 ¿Qué le pasa a TPLL? Y por tu comida Te incapaste de Plaza de Reyes Hermano ¿Por qué rebajado? Sé que con DC ha fumado Acá lo ha fumado ¿Qué? Tú dejó H Y tú llorando triste Porque te marchó H Soy del centro Ahora pa' que te caches Ya no es PDR Esto es purito Pache Porque H se fue Pero H se devolvió Ese cabrón le dice Es infeliz Porque la llave se la mete Por la nariz Por la nariz La llave no lo sé Eso lo haría Esto no es la tierra de llave Y la llave no le interesa Porque su nariz está deforme Por una llave impresa ¡Bien! A ver, a ver Jurado Subo toda la cuenta de Tres Dos Uno Sonar que explica Orden inverso A sangre, ¿no? Sí Calibre a sangre ¿Cuándo salías? Cinco Orden inverso Orden inverso Calibre a sangre Unos Uno Tú no Tu rima no es clínica Tu solo regala la réplica Y su toda la cultura solamente es profética Por ética No hace la pero algo Un deseo hacer pelo misón Porque su mente Es de reggae Pone que un reggae Que mato a con Mata jatón Mata jatón Minta y no busque que caché Yotero gachi Yo quiero mi pache Ventecillo por el H Purito Apache de Venezuela Purito Apache Purito Apache Purito Apache Pero se avanza No es Apache que es canto Es un beneficio, llega y se lanza Avanza, pero tú sabes No es pache, sé lo que le digo La rima no la escribo Se la clavo Ser tan cerbero es mi oficio Tu dron tiene beneficio Este loco anda misio Yo soy cacerbero, ya no soy rapero Ahora me gusta medir edificio Lo dije yo, lo dije yo porquería Y quieren darle valor Porque lo repetía Le dijo que al reggae Lo hizo reggae, la porquería Le dijeron se gona Y se volvió agonía Y se volvió agonía Está flaco por culpa de la María El que le reggae Nombre de loquillo Que lo saque y que lo pegue Que lo pegue Sencillo Pero la comedia con reggae Acaso tiene brillo Ya está Mr. Ego También está loquillo Así que la comedia No se te sea sencillo Está Mr. Ego Y está loquillo Y por qué está Maduro Si ya se fue Castillo Chao, chao, chao Y si ya lo tiene brillo ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, 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 jurado Picante, picante ¿Quién se va a la final? Su voto a la cuenta de... Tres, dos, uno ¡Bravo! ¡عم! ¡Bravo! ¡Bravo!